Hola, bienvenidos a la Pizzeria de Pizzas. La 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 música de Noob, esta es la canción que se debe poner cuando pasan cosas Noob. Hoy cantaremos Unicorn Phone y Apocalips. Por ahora todo va bien. Open Gangnam Style ¿Qué estás mirando? Andate a la mierda. Yo soy tu padre. El deber me llama. Noob. 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 Como que jodiendo a Pizzeria de Anacote les meteré un fierro por el flujo a la 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 la. Sí, 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 no, 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 ay la reputa madre y la concha la lora. ¡Te pillé! ¿Qué? Serás hijo de... Si, sí, 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 sí. Pepe, 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 pepe. ¡Señ cave. Gracias por ver el video.